Imagina que tienes en la cabeza crear esto Un increíble espacio con cuatro habitaciones hermosas Una terraza con una arquitectura monumental Un patio con una piscina paradisiaca Y que además es un excelente negocio en Airbnb Y lo que tienes para empezar es esto ¿Quieren ver el resultado? Acompáñenos a conocerlo Nos encontramos en la calle 59 del centro de Mérida A pocas cuadras del parque de la mejorada Y del gran proyecto de la plancha Pareciera que el diseño de esta fachada Fue resultado de mezclar la arquitectura de la casa De un costado de principios de siglo Con la que tenemos del otro lado Con un estilo más setentero A esta además le levantaron un pretil Para tener esa imponencia Que tanto caracteriza a las casas del centro de Mérida Y es que quedó padrísima A esta le incluyeron también dos puertas Para así poder tener la opción De que de este lado se pueda acceder De manera independiente Y generar el formato conocido como loco Es decir, una entrada independiente En la carpintería utilizaron esta madera de cedro y de salam En la cual utilizaron estas varillas o bastones Para darle esas texturas Y esa personalidad que le quedó padrísima a las puertas También vemos en la parte de abajo Que incluyeron estas luminarias Que de noche hacen que la casa sea difícil No voltear a verla Un dato curioso que nos contó el dueño Es que cuando vino a Mérida a comprar una propiedad Dentro de su recorrido Inicialmente estaba la casa de enfrente Sin embargo, al momento de llegar Les dijo el asesor Que la vean muy bien por afuera Ya que había olvidado las llaves Y que no iban a poder entrar A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente En ese momento se dieron cuenta Que la propiedad de enfrente Es decir, esta Estaba a la venta No se veía para nada como se ve hoy Pero vio el potencial Al final de la historia El asesor se quedó sin su venta Pero el dueño Encontró la propiedad ideal Por eso les decimos La importancia de saber Con quién se están asesorando Aprovechando el comercial Si están pensando Invertir en Yucatán Les recomendamos contactarnos Para poder apoyarlos A través de nuestra inmobiliaria Techos en Tránsito Pero bueno Creo que ya hablamos suficiente De lo que hay aquí afuera Porque no mejor vamos Y conocemos lo que hay Tras este muro Qué bonito remate visual Nos recibe Y es que desde acá Podemos ver prácticamente El fondo de la propiedad Y es que a pesar De que este espacio Es un espacio poco iluminado Ya que de los lados No tenemos ventanas Porque tenemos vecinos Esta oscuridad De alguna manera Hace que resalte más La parte interior De la propiedad Invitándonos a conocerla Se ve increíble Ahorita van a ver A qué me refiero En esta parte Decidieron mantener Los pisos de pasta originales Los que se encontraron Al momento de llegar A la propiedad Solo que ahora En un formato De tapete central Cubierto alrededor Por acabados de chucum Quedó muy bonito Otro detalle Que mantuvieron Fue la mampostería Que tenemos por acá La cual dejaron al descubierto Y según nos cuentan Esta tomaron De fuente de inspiración Casa Lor Aquella casa En la que conservaron Sus ruinas Y que se ve Increíble Si no lo han visto Aquí les dejamos El videito Para que lo vean Otro detalle Que nos encantó Fue esta lámpara Que tenemos En la parte de arriba La cual es resultado Utilizar fibras De bequén Despeinadas Para este aspecto Que incluso genera Ciertas texturas En la iluminación Del techo Y es que el dueño Quería que la mayoría Del mobiliario De esta propiedad Haya sido producido En Yucatán Y vaya que nos vamos A encontrar Con piezas muy bonitas Vamos a conocer La primera De las recámaras A este cuarto Nos da la bienvenida Un remate visual Hacia esta pared En la que mantuvieron La mampostería Al descubierto En la que complementaron Muy bien Con el concreto En la parte de abajo Recubierto Con chucum Y es que en realidad No necesitas más Si haces las cosas bien Miren que bonito quedó Además con el detalle De la cabecera Que tenemos detrás El cual era antes El mueble de la abuela Lo restauraron Y le dieron una nueva vida Para incluir en este proyecto Otro detalle Que nos encantó Son estas lamparitas Colgantes Que tenemos a los costados Que terminan de decorar Y de proyectar Esa iluminación Texturizada Hacia las paredes Y por si esa iluminación No fuera suficiente Incluyeron también Ese óculo Que veíamos en la fachada El que está justo A un costado De esta puerta La cual nos permite Tener esta habitación En formato lock off Es decir El día de mañana Cerramos esta puerta Con seguro Y tenemos acceso Directo hacia la calle Haciendo que esta habitación Se pueda rentar De manera independiente Otro detalle Que ayuda a iluminar Este espacio Es este pequeño patio interno El cual sirve Para ventilar Y iluminar Pero también Se conecta con el baño O el medio baño Que tenemos a un costado El cual sirve Para las visitas Vamos a conocer el baño Wow Pareciera como si todo Fuera una sola pieza Como un monolito Y eso lo lograron Gracias al acabado de chucum Que utilizaron Tanto en paredes En techos Como también en el piso Y lo complementaron Muy bien Con esta meseta También colada en sitio A la cual le incluyeron Esta tabla de madera Para ocultar Las instalaciones hidráulicas Y que quedó Muy bien Y miren este lavabo Piedra, crema, malla Tallado Y de una sola pieza Y esperense a ver El del medio baño En el cual dejaron Una conchuela al descubierto Que se ve increíble Otro detalle Que nos encantó Es este efecto curvo O este detalle curvo Que incluyeron En esta parte húmeda La cual está Muy bien iluminada Gracias a este Segundo patio interno Que tenemos En la parte de atrás A través del cual Se ventila Y se ilumina Este espacio Con un vidrio esmerilado Por el tema De la privacidad Y aquí enfrente Incluyeron este closet El cual también Fue colado en sitio Incluyeron estos bastones De madera Que en estos torros Armoniza perfecto Con los estilos Y colores de la propiedad Continuamos con el recorrido En este espacio Notamos una ligera Disminución de la altura Aquí tenemos Aproximadamente 2.9 metros Y es que este Es de los espacios Más oscuros De la casa Sin embargo Ahí decidieron Hacer un excelente Uso de él Incluyendo Esta salita de tele Muy buena solución Si me lo preguntan a mí En esta también Nos vamos a encontrar Con muebles rescatados De la abuela Como veíamos En la recámara anterior Aquí rescataron Estos sofás Este que tenemos por acá Y el que tenemos ahí de frente Los cuales nos encantó El diseño Aquí cambiaron Las tiras de cuero Que están por abajo Los lijaron Y le dieron Esta nueva apariencia Están increíbles Otro detalle Muy bonito Es este pequeño Mosaico de pasta Que tenemos por acá El cual Según nos contaron Al momento de pedir Los mosaicos Que utilizaron en la cocina Y comedor Les vino uno de más Con un diseño Completamente diferente Fue ahí En donde decidieron Incluirlo Justo en el centro De la sala de tele Y quedó muy bien También nos encontramos Con este detalle Esta decoración Poco convencional La cual consiste En colocar Cerca de 25 escobas De guano Sujetadas a través De una viga de madera Que de esa apariencia Como si fuera un macramé Esta fue una idea De la suegra Y muy original Hay que reconocérselo Está padrísimo Y ahora sí Vamos a conocer Una de nuestras partes Favoritas de la casa Y el spot Que nos convenció Para venir a conocer Esta propiedad Wow Este es de nuestras partes Favoritas de la casa Y es que aquí Nos encontramos Con una doble altura Además Con este formato Tan único Tiene esta forma De arco de medio punto Es decir Que la estructura Se sostiene a sí misma Y en la que tenemos Unas alturas Hasta 5.1 metros Está increíble Además este espacio Está muy bien iluminado Gracias a que Una de las paredes Es prácticamente puro cristal Y del otro lado Tenemos esa ventana O ese óculo Que termina de iluminar El espacio Aprovecharon también Las alturas Para incluir Estas dos lámparas Colgantes Estas son hechas A base de guano Que quedaron muy bien Iluminan muy bonito De noche Aquí tenemos un comedor Con un formato Hasta para 8 personas En las que utilizaron 5 sillas Y una banca fija Esta de hecho Fue colada en sitio Con lo cual Nos ahorramos Esas tres sillas En esta También le incluyeron Estos respaldos Muy poco convencionales Pero la verdad Bastante cómodos También funcionan Como tortillero Para tortillas de burritos No se crean En realidad Solo son respaldos Pero pensamos Que eran tortilleros Al principio Están muy padres Y muy cómodos Este comedor Está muy bien integrado Con la cocina Ya que se encuentra Justo a un costado Pero también Gracias a este elemento Que incluyeron En el piso En el cual Utilizaron este tapete De pisos de pasta Estos son nuevos Y que de alguna manera Unifican estos dos espacios Quedó muy bien Por acá Tenemos el medio baño Así que es el lavabo Que tenemos de este lado Fue el que les conté Con la conchuela Aquí este es un diseño Que se aventó El dueño de la casa En la que utilizaron Y dejaron el descubierto En esta piedra Crema Maya Esta conchuela En la que vemos Pequeños fósiles O conchitas Que quién sabe cuántos años Tendrán Pero se ve increíble Nos encantó Y detrás El patio central Que iluminaba también La habitación Y aquí a un costado Tenemos la cocina En esta cocina Nos encontramos Con una menor altura A la que teníamos En el comedor Y esto se debe A que esta parte De la propiedad Ya existía Decidieron transformarla Convirtiéndolo En este hermoso espacio Aquí Incluyeron esta isla central En la que nos encontramos Con esta parrilla De inducción Y espacio Para tres sillas Para que el día de mañana Mientras estés cocinando Puedas hacerlo En compañía De tus familiares O de tus invitados Está excelente En esta También incluyeron Estas dos lámparas Colgantes Que iluminan este espacio Complementados muy bien Por este patio interno Que tenemos por acá Que es el que veíamos En la ventana De la zona húmeda Del primer baño Que recorrimos En esta cocina Nos vamos a encontrar Con unos detalles padrísimos Todas las mesetas Son hechas a base de concreto Fueran coladas en sitio Y las complementaron Muy bien Con esos detalles De madera Que quedaron perfectos Además En la parte de arriba Tenemos esa repisa Que adornaron muy bien Con esa tira de luz LED Que resalta La mampostería Al descubierto En la parte superior De este costado Nos encontramos Con el cuarto de lavado Un espacio pequeño Pero con espacio suficiente Para poder incluir Una lavadora secadora E incluso Tener espacio Para almacenamiento Oigan Y vean esto Esto es de nuestras cosas Favoritas de la casa Solo que cierre Esto no Aquí Aquí compraron Este plano topográfico Que se presume Ser una réplica exacta Del primer plano topográfico Que se hizo de Mérida O bueno Del centro de Mérida Aquí podemos ver La distribución De las calles Aquí de hecho Estamos actualmente En Casa Patricio Por acá tenemos El parque de la mejorada La plaza central Parque de San Juan San Sebastián Y bueno Muchos de los barrios Que seguramente Habrán conocido Por los espacios Que hemos recorrido Oigan Y no sé en qué momento Estén viendo este video Pero este Es el último video Que publicamos En el 2023 Y ya estamos trabajando En la nueva parrilla De contenido Para el 2024 Y nos encantaría Que ustedes Nos ayuden a decidir Cuáles van a ser Estos nuevos espacios O el contenido Que preparamos para ustedes Para eso Les agradeceríamos Si nos regalaran 30 segundos Para responder Tres breves preguntas Y así poder tomar en cuenta Todos sus comentarios Para definir Este nuevo 2024 Pueden apoyarnos Escaneando este QR En su celular Y responderla Rapidísimo 30 segundos Van a ver Y ahora sí Vamos para afuera Oigan Ya ven que luego Es un poco complicado Abrir estas puertas Bueno Pues aquí nos dejaron Indicado El 1, 2, 3 De cómo hacerlo Vengan para acá Aquí Tenemos el 4 Es decir Que este es el paso 1 Bajamos Buscamos el número 2 De ahí nos vamos Al número 3 Y luego El número 4 Pero todavía nos falta otra Buscamos El número 5 Aquí está Y ahí nos vamos Al 6 Cerramos con 7 Y de ahí El paso final Acuérdense que esta casa Es tener B&B Así que hay que dejar Las pistas bien marcadas Vamos por suerte Wow Este es de nuestras partes Favoritas de la casa Es más Yo diría que por esta toma Fue que decidimos grabar esta propiedad Ahí nos dimos cuenta Que teníamos que visitarla Y compartirla con ustedes Y es que acá Tenemos una salita Ideal para venir a relajarnos En donde funge como un espacio Entre el interior Y el exterior Aquí además Incluyeron esta larga banca Que no estamos muy seguros Si es de salam O es de parota Pero de lo que sí estamos seguros Es que está Bien padrota En esta Nos encontramos con un respaldo Que supera las dimensiones De la parte del asiento Y quedó muy bien La verdad es que es un toque Y un detalle Bastante peculiar Pero que nos encantó En la parte de atrás Notamos también La iluminación indirecta Que tenemos en esta zona Tanto de este lado Como del otro costado Esto nos ayuda A mantener tenue El nivel de luz Y con ello Fomentar la convivencia Y es que este espacio Está muy a gusto Además se encuentra Delimitado por toda esta alfombra Y por estas sillas Acapulco Que invitan a convivir aquí Con la familia O con los invitados Desde acá Nos conecta directamente Hacia las dos recámaras Que tenemos al fondo Las cuales están En formato de espejo A través de estas huellas En las que utilizaron Estos adocretos En formato de 3x4 Rodeado de esta superficie permeable En la que utilizaron gravilla Y otro detalle Que nos encantó Son estas escaleras de acá Estas son las que utilizan Para subir al techo En vez de utilizar La tradicional escalera De aluminio Decidieron utilizar Estas de madera De hecho Esta la utilizaron Durante la obra Y esta la compraron Pero así Tenemos incluso Algo funcional Y al mismo tiempo Decorativo Otro ejemplo De decoración Son estas dos puertas Que tenemos por acá Las cuales en algún momento Estaban colocadas En la pared Que teníamos aquí La cual eliminaron Pero decidieron Mantener estas bellas puertas En estos tonos Tan particulares Está padrísimo Oigan Y antes de conocer La zona de la piscina Quiero que vengan conmigo A ver la recámara principal Que está increíble Esta recámara Es considerada La recámara principal Por un detalle Que ahorita les voy a enseñar De entrada Nos recibe este vestíbulo En el que incluyeron Este ropero Este es un ropero Antiguo restaurado De un estilo Art deco Que nos encantó Y detrás mío Tenemos el baño Que da servicio A esta habitación Y en el que nos vamos A encontrar Con los mismos materiales Y acabados Que veíamos anteriormente Es decir El chucum Y la mampostería Al descubierto Solo que en este Incluyeron un detalle Que nos gustó muchísimo Por acá Tenemos este tragaluz El cual permite La entrada de iluminación Pero también permite La ventilación Y entrada de aire En la parte de arriba Dejaron una ligera apertura A la cual únicamente Le agregaron un mosquitero Para permitir La entrada de aire Pero no de insectos Incluso cuando llueve Nos cuentan Que genera un rocío Que se ve casi poético Y regresando a la habitación Esta cuenta Con muy buenas dimensiones Esta tiene 3.6 Por 4.5 Y es una De las cuatro habitaciones Que componen Esta propiedad Nos contó el dueño Que desde el inicio Él estaba claro Que esta iba a estar Operando en Airbnb Es por eso Que el diseño Y todos los detalles Y cuidados Fueron pensados Para poder posicionar De la mejor manera A esta propiedad En la plataforma Es decir Para que se rente más Por eso incluyeron Claros de puertas Más anchos O todo en una planta O cuatro habitaciones Cada una con su baño Y medio baño Para las visitas E inclusive Lo que siempre les decimos Un hotspot Para destacar Del resto de la oferta De hecho Esta hoy Le está generando Rendimientos De doble cifra Y también Se encuentra a la venta Y esta Se está vendiendo Como un negocio En operación Aprovechando Estos meses Que ha creado Cierta fama Y cierta reputación En la plataforma Para que ustedes También puedan empezar A gozar De estos beneficios Si quieren más información Aquí les dejamos el código Para que puedan obtenerla Y regresando a la recámara Nos encontramos Con esta majestuosa cama En formato king size Al igual que en las otras Tres habitaciones Pero en esta Le incluyeron Una base Colada en sitio Que nos da unas Muy buenas alturas De la cama Que aprovecharon también Para utilizar El mismo estilo En la cabecera A esta le agregaron Una tira de luz LED En la parte de arriba Complementada Con ese bastón De madera Que esconde La tira de luz LED Y le da ese toque De elegancia Padrísimo Alrededor de esta cama Nos encontramos Con estos mosaicos De pasta Que según nos dijo El dueño Lo diseñó A través de un excel Este es el tipo De diseños Que yo también haría Aquí podemos ver Desde la celda A1 Hasta la celda Z29 Nos encantó Está padrísimo Oigan Y seguramente Ya habrán notado Este remate visual Que tenemos Desde tu cama Donde puedes ver Esta hermosa Y deliciosa piscina Que yo creo Que esta es la razón Por la que esta Es la habitación principal Es más Vamos a conocer El exterior Que increíble espacio Además Directamente conectado Desde la habitación principal Me encanta Desde aquí tenemos Acceso directo Hacia la zona De la piscina Una piscina Con muy buenas dimensiones Esta tiene 2.5 de ancho Por 7.5 de largo E imposible no notar Este hermoso árbol Que se encuentra En esa península Adentro de la piscina Está increíble Que además Armoniza muy bien Con el muro De mampostería Del vecino Que parece Como si hubiera estado Mandado a hacer Nos encantó Además este espacio Está ideal Para venir a relajarnos De este lado Tenemos un par de camastros Por allá unas sillas Todos hechos Con madera de salam Una madera muy resistente Incluso para exteriores De este otro lado Nos encontramos Con esta mesa alta En la que utilizaron Estos burros Para sostenerla Esta también Es una mesa de salam Complementada muy bien Con estas banquitas Nos encantó Está ideal Para venir a pasarla Bien con los amigos Además Parece como si Estuviéramos en un oasis Pero estamos en medio Del centro de Mérida Y esto es gracias También a todas las palmeras Y vegetación Que tenemos alrededor Estas ya se encontraban Al momento de llegar A la propiedad Vaya que se encontraron Una joya Escondida detrás De esa fachada De bloques de hormigón Y al fondo Tenemos esta luz LED En la cual Perdón Y al fondo Tenemos esta Estaba pensado En prenderla ¿Ya sabes? Y de este lado Tenemos este espejo El cual está enorme Y que tiene Pues precisamente Un roger de diámetro Pero ahora sí Roger parado Está increíble Además en este Le agregaron Una tira de luz LED En la parte de atrás Que de noche Parece como si fuera Un portal Hacia otra dimensión Si no me creen Échenle un ojo Y en el muro Que tenemos detrás Nos vamos a encontrar Con dos habitaciones Vamos a conocerlas Esta habitación Al igual que la de un costado Tiene la misma distribución Solo que en espejo En estas nos vamos a encontrar Los mismos acabados Que vemos en toda la casa El chucum En las paredes Techos y piso Así como la mampostería Al descubierto Incluso Utilizaron los mismos Mosaicos de pasta Que sirven Para enmarcar la cama En la que utilizaron La base fija Colada en sitio Junto con la cabecera También de este lado Incluyeron este closet En el cual aprovecharon Para incluir estos nichos Que actualmente Tienen objetos decorativos Pero que el día de mañana Pueden poner como aquí Una sábana O tu ropa La cual no vaya colgada Del otro lado Tenemos este pequeño patio Este patio interno Que sirve para iluminar Y ventilar este espacio Y también el baño Que tenemos a un costado Vengan a ver En este baño Vemos de nuevo Los acabados de chucum Con el lavabo De piedra tallada En una sola pieza Y un detalle Que nos encantó De este baño Es este Desde acá Tenemos acceso directo Hacia el patio Que veíamos hace un momento Permitiéndonos Integrar la parte De la regadera Con el exterior Oigan Y si les gustó Este video En donde lograron Maravillas Transformando una casa Que no era nada estética Y convertirla en un paraíso No se pueden perder Casa Inay En donde hicieron Con un terreno irregular Una verdadera belleza Y nos vemos La siguiente ocasión Detrás del muro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!